El sexto episodio de Shaman King ya fue estrenado en Japón y por fin tenemos el inicio del Shaman Fight Y como cada jueves les traemos el análisis de todo lo sucedido Como siempre agradecemos a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal Si deseas ayudarnos a seguir creciendo, podes unirte a los miembros del canal desde los enlaces que dejo en la descripción Pasando a la explicación de siempre, en este video haremos un resumen del episodio y luego señalaremos los detalles más importantes Explicaremos temas que pudieron no entenderse y trataremos de decir hacia donde se encamina todo Sin nada más que agregar, comencemos con el video Tal como todos recordamos, Ren ha sido quien tuvo el mejor desempeño de todos los candidatos para el Shaman Fight A tal punto que mató a su evaluador Por lo tanto, todos los miembros de la tribu Patch se juntan para despedir a su compañero Sorprendidos por haber perdido a uno de los suyos de esta manera Silver no podía aceptar ni comprender lo que sucedía ¿Cómo puede ser que el Great Spirits acepte a alguien como Ren? Pero se le explica que los Grandes Espíritus no pueden ver el futuro ni saber qué hará cada persona Por lo tanto, le da la oportunidad de ser Shaman King a todo candidato que se presente y tenga el poder suficiente Ya que será imposible saber qué hará el ganador del torneo al unírseles Por este motivo, no será descartado nadie a pesar de su comportamiento o sus acciones Después de todo, en más de una oportunidad se podrán llevar una sorpresa Tal como fue en el caso de Io, quien ni siquiera conocía el Furryoku Inmediatamente, llegamos al momento más esperado por todos los que leyeron el manga ¿La pelea con Horo Horo? No, la escena de celos que Ana le hace a Io Ya que no le cree que el Oracle Bell es un objeto del Shaman Fight Y piensa que es un regalo que le hizo otra mujer Luego les contamos en detalle cómo fue esta escena en el manga Ya sabiendo que el primer rival de Io será alguien llamado Horo Horo Cuyo combate sucederá en 15 días Manta le explica las reglas que debe tener en cuenta Debe ganar 2 de 3 combates para pasar a la siguiente ronda Debe mantener el Oversoul durante toda la pelea Y debe evitar que se termine el Oversoul De inicio a fin, ya que caso contrario perderá El tiempo pasó volando y las dos semanas acabaron Es por eso que Io, junto con Manta y Ana Se dirigieron al lugar acordado para enfrentar a Horo Horo Pero antes Ana le entrega un regalo, podemos decir enviado por su abuela La misma ropa que utilizaba cuando era niño para entrenar Pero esta vez confeccionada para que le quede acorde a su edad Esta misma fue creada por Ana Por lo tanto no iba a aceptar críticas a la vestimenta Horo Horo llega y lo primero que hace es burlarse tanto del nombre como la ropa de Io Y hace una entrada espectacular Desplazándose sobre una tabla de snowboard Que iba generando nieve a medida que avanzaba Luego de llegar, presenta su espíritu acompañante Cororo Y acá suceden dos situaciones graciosas Primero, queda totalmente deprimido y desbastado Al enterarse que Io está comprometido con Ana Y él aún no logra tener novia Segundo, al criticar la ropa de Io Ana lo golpea y lo deja noqueado al instante Demostrando que nadie se mete con ella Luego de este momento, Horo Horo sigue explicando que proviene de la tribu Ainu del norte de Japón Los cuales tienen contacto con los Korpoku ¿Quiénes son sus compañeros? Esto significa que su estilo será muy similar al de Silver Y su poder muy alto Ya que, como es sabido A los espíritus de humanos les cuesta mucho más alcanzar las capacidades que tienen los de la naturaleza Horo Horo le dice que no se permitirá una derrota Ya que debe cumplir su sueño a toda costa Por lo que, ya sin más deseos de hablar Inicia su posesión de objetos Haciendo que Kororo ingrese en su tabla y da el primer ataque Solo para que Io inicie su posesión Puesto que la pelea está por comenzar Es decir, no quería atacarlo sin avisar Al contrario, jugando de manera limpia Y sabiendo que faltaba menos de un minuto Lo obligó a iniciar su Oversoul Para que no pierda inmediatamente Desde el inicio de la pelea Horo Horo se dedica a atacar constantemente Y pareciera que Io no logra enfocarse Es más, él mismo le dice que deje de huir O perderá rápidamente Es entonces que el protagonista le confiesa Que no puede combatir Hasta saber de qué se trata su sueño Su rival, sorprendido Deja de atacar Y pasa a explicarle que la especie de Kororo Está en peligro de extinción Puesto que, si bien los humanos Que residen en la zona donde ellos viven Se encuentran en armonía con la naturaleza El resto del mundo Están destruyendo los hábitats necesarios Para que ellos puedan vivir Por lo tanto, su deseo es crear bosques Más allá de donde su vista pueda llegar Para salvar el ambiente Al mundo Y a sus amigos Io se sintió tan conmovido Que casi se rinde Considerando que su rival Tenía mejores intenciones Pero Ana lo hace entrar en razón Y es ahí cuando toma una nueva determinación Él será el Shaman King Y cumplirá el deseo de ambos Por eso lo derrotará Y luchará por los dos en el futuro Comienza el combate Y tenemos una pelea muy reñida Donde Horo Horo sigue constantemente Enviando sus ataques de hielo Mientras que Io logra bloquear todo Gracias al escudo Que forma con Amidamaru Como se ha dedicado a esquivarlo al inicio Ya conoce sus ataques Y ahora logra anularlo con más facilidad De no ser por los movimientos de Cororo Io hubiera podido destruir la tabla rápidamente Y hubiera ganado Pero Horo Horo se salva Y va al contraataque Esta vez poblando de hielo toda la zona Con el objetivo de poder atrapar a su enemigo Aunque Io Quien ha realizado varias posesiones de alma Con Amidamaru Y que pudo aprender directamente de él Realiza su mejor técnica El Shinku Budagiri Para cortar el avance de su rival Este, ya sin alternativas Se da cuenta que tiene pocas opciones Esperar que su rival se quede sin Furioku Destruir la katana de Io Herirlo lo suficiente como para terminar su oversold U otras alternativas como matar Ya que su estilo no va con la primera ni cuarta opción Decide que utilizará todo su poder Para atraer una gran avalancha Obligándolo a defender o contraatacar Confiando que de esa manera lo derrotará Io sabe que si se queda en el lugar Con objeto de conservar sus energías Quedará enterrado y perderá Y que contraatacar lo dejará sin Furioku Pero le daría la oportunidad de golpear a su rival Por eso toma la alternativa más peligrosa y arriesgada Que es utilizar todas sus fuerzas Para enfrentar el ataque final de su enemigo Y definir la batalla en este momento Ya con el lugar lleno de nieve Horohoro puede ver que logró enterrar a Io Y busca sacarlo de allí Para finalizar el combate Ya que está muy agotado Pero este último No solo salió ileso Sino que logró superarlo Y sale de la nieve con la suficiente energía Para realizar un último ataque El cual es fallado a propósito Ya que Horohoro acaba de quedarse sin Furioku Y su posesión acabó Por lo que Io es el ganador del primer combate Para dar inicio a una gran tradición Io invita a Horohoro, Ryu y sus amigos A su casa a comer En celebración por su victoria Este último reconoce su gran poder Está seguro que será el inicio De una gran amistad entre ambos Para finalizar podemos conocer a Pilica La hermana de Horohoro La cual muy molesta con Io por arruinar sus sueños Se lleva en una red a su hermano Obligándolo a entrenar más duro Seguramente algo le hizo sentir una gran empatía A Io Quien se queda llorando Pensando que ambos tienen el mismo sufrimiento Para finalizar el episodio Más tarde Io se queda pensando Que deberá buscar una manera De no perjudicar los deseos de sus rivales Ser el Shaman King Podría arruinar los sueños de los demás Y él quiere en un futuro Darle a todos los que más anhelan Por lo que su objetivo Será poder ser el mejor Para ayudar a todos Finalmente Silver y Kalim Se quedan hablando sobre el resultado De la primera pelea de Io Y este último Le recomienda que Si quiere que su Shaman sobreviva Será mejor que se retire De la próxima batalla Y busque ganar la tercera Ya que su segundo rival Será alguien muy peligroso Detalles importantes Primero Respecto a la fidelidad con el manga Hemos tenido un episodio Que abarcó los acontecimientos Sucedidos entre los capítulos 32 y 38 De la edición impresa En esta ocasión Han sido mucho más detallistas Aunque me hubiera gustado Que la escena de los celos de Ana Hubiera sido con todo Al detalle del manga Ya que resulta muy graciosa Aún así Estoy conforme con lo visto La pelea Fue adaptada de una forma genial Y ya podemos ver Que otros pueden llegar A tener buenas intenciones Grandes sueños Y deseos de ayudar al mundo Cada uno a su manera Y desde ahora Veremos que las motivaciones de Io Pueden ser muy significativas Para su desarrollo futuro Vamos a contarles en detalle Aquellas cosas que el manga Pudo haber explicado mejor que el anime Para que todos comprendan Con más claridad la historia Primero Vamos a uno de los puntos más importantes La escena de los celos Si bien es solo un agregado cómico En el manga se dan mejores momentos En los que Io trata de justificarse con Ana Al inicio Él llega a la casa demasiado tarde Junto con su Oracle Bell Feliz por ser participante oficial Del Shaman Fight Su prometida no le cree Y piensa que es un regalo de otra mujer Un localizador Con el que se comunica Con esta supuesta otra mujer Y asume inmediatamente Que él la está engañando con otra Luego Él le explica que lo recibió de Silver Y es lo que le permitirá saber Sus rivales en el torneo Y ella asume que le ha confesado el nombre De esa otra mujer Y para colmo Le encuentra un pelo largo y negro en su ropa Por lo que con esto Confirma la existencia De esta otra pretendiente Para colmo Io Tratando de explicar Le dice que seguramente Le quedó en su ropa Cuando lo tuvo en sus brazos Hundiéndose más aún Para finalizar Io trata de mostrarle que dice la verdad Haciendo el Oversoul Y cuando trata de realizarlo Por su cansancio fracasa Quedando a Midamaru Abrazado a la espada En una forma muy extraña Hasta que Manta no activa este dispositivo Y lee de qué se trata Ana no deja de pensar Que se trata de otra mujer Silver en el manga Tiene una reacción más fuerte Al ver a su compañero muerto Desea venganza de forma más fuerte Y se indigna Al ver que sus compañeros No están furiosos como él Por ese motivo Es que recibe la explicación De la jefa de la tribu Manta investiga el origen Del nombre de Joro Joro Y explica que tiene que provenir De la tribu Ainu La cual habita principalmente en Hokkaido Y en la isla rusa Zahalim Para darles más contexto Hokkaido es de donde también proviene Matsuyama de Captain Suasa En su idioma Ainu significa humano Y Kamui significa deidad o dios Ellos creen en la existencia De espíritus divinos Que habitan en todos los elementos De la naturaleza Ya sean los animales Las plantas O sus propias herramientas Que usan a diario Su cultura está profundamente Ligada a lo espiritual Esta tribu existe en la realidad Y su ubicación es real Tal como el manga explica Amida Maru Explica que pudo hacer el Oversoul Porque confía totalmente en Io Y gracias a su actitud De todo saldrá bien Él también se pudo dejar llevar Por ese sentimiento Y estando convencido De que de alguna manera Encontraría en el camino Pudo unirse a su katana Es por eso que ahora confía plenamente En que podrán superar Cualquier dificultad o rival Siempre junto a su amigo Horohoro demuestra ser Totalmente distinto A la familia Tao Él es mucho más parecido a Io Ya que considera Que existe una amistad Entre él Y su espíritu acompañante Y que existe armonía Entre él y la naturaleza Por lo tanto No busca dominar Sino moldarse Unirse Y colaborar Por un mismo objetivo Además demuestra Que tiene un deseo Muy noble Por el cual lucha Sumado a eso También tiene su propia Explotadora personal Que lo tiene Constantemente exigido Para que no se salga De su camino Tal como él dice Habrá una gran amistad Entre ambos Y perdurará Por el resto de la serie Vemos aparecer por primera vez A Goldba La líder de la tribu Patch La cual organiza El torneo de yamanes Ella es la que más Intenta interpretar Los designios del Great Spirits Y transmitir su sabiduría A los más jóvenes Para que entiendan Que no todo Es lo que puede parecer Ryu Al saber del torneo de yamanes Y conocer a Horohoro Se decide hacer un nuevo participante Tal como sus amigos Y aunque es ridiculizado Por todos No olviden su nuevo objetivo Ya que tendremos Más novedades de él En el futuro El próximo rival de Io Será Fausto Un yaman Nigromante Que utiliza como habilidad Principal Cuerpos de personas muertas Para pelear contra su rival Es un personaje Muy siniestro Y veremos una gran batalla El próximo capítulo Donde Io Será exigido al máximo Para poder ganar Y esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y estén siguiendo la serie Con tanta emoción Como nosotros La próxima semana Vamos a estar todos Con el resumen y análisis Del séptimo episodio No se lo pierdan Doy gracias a nuestros suscriptores Premium Por colaborar con el canal Son una gran ayuda Si querés aparecer En esta pantalla Podés hacerlo Desde el link De la descripción Agradezco a todos Por haberse quedado Hasta el final del video Y sin nada más que decir Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!